Hola a todos los seguidores del motociclismo, la carrera de hoy tiene lugar en las colinas de la Toscana, donde comenzará el Gran Premio de Italia Como podéis ver en las imágenes que emitimos desde la pista, hará buen tiempo durante la carrera Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Un seguidor Caps comentando Y aquí estamos chicos, continuando la serie de MotoGP 2018 con nuestro rookie, con nuestro Caps aquí pues en Moto3 Supuestamente con las KTM, haciendo todavía el Gran Premio este de rookies, patrocinado por Red Bull A ver qué tal nos va, ¿no chavales? En la primera pues la liamos ahí con lo de la mierda esta de la penalización en la salida Que no sabía yo cómo iba la movida, que eso era algo nuevo, y lo puse en manual yo ahí de listo y la liamos Y luego chavales también un poco por los reglajes, para este caso voy a poner seguramente unos reglajes menos agresivos, ¿vale? ¿Que ya vamos a la carrera? ¿Qué me estás contando? No puede ser, no, 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 no puede ser tío Yo quería hacer quali tío, yo quería hacer quali loco, estoy flipando, pero si yo no sé cómo va este campeonato tío Me están rayando, ¿eh? Entre el pantallazo del Formula 1 y ahora esto tío, no me lo puedo creer, loco Y ahora encima no puedo hacer aquí ninguna opción, ¿no? En ayudas o algo, ajustes de nada, de tener que jugar ahí sin trazada ni nada Sin saber cómo va esta movida, aquí en Italia, madre mía, la vamos a liar, ¿eh? En ajustes de moto vamos a edición manual, suspensión, todo esto está al 50 así que lo voy a dejar equilibrado, chavales, visto, lo visto Y madre mía, salimos a pista, pero esto va a ser una auténtica locura, chavales Vamos a ver de dónde partimos, tiene toda pinta, vamos a salir de los últimos, ¿no? Porque como no hemos hecho clasificación, madre mía, yo creo que esto es porque estuve probando en el anterior episodio Y quité lo del gran premio completo o lo de que tuviera clasificación para hacer las pruebas esas de la salida Con lo del embrague y demás, y se ve que se guarda para todos los menús, tío Y ahora pues hemos ido directamente, sin yo revisar nada, a hacer la carrera, tío Esto va a ser de locos, tío, voy a apretar ahí el embrague y venga, vamos a ir con todo, chavales, va Una, dos, guau, muy lenta ahí la salida, tengo que pillarle un rollo al tema del embrague, que flipáis, ¿eh? Pero esto va a ser una auténtica pasada, tío, o sea, yo no he practicado nada, no sé cuándo tengo que frenar No sé cuándo tengo que hacer nada, chicos, o sea, ahora mismo estoy ultra perdido, ¿eh? Ahora que voy delante de ellos, cuando les vea frenar un poco, freno yo también, pero... Pero vamos, ahora nos meteremos aquí y nos van a dar de tortas, ¿eh? Vamos ahí Noto la moto mejor ahora, me voy queriendo a dejarles un poquito de espacio, chicos Prefiero yo contrar un poco la movida y ahora intentamos acercarnos porque estoy viendo que esto es una locura Lo bueno es que ya tenemos el carenado puesto en automático, ¿vale? Uf, cuidado, ¿cómo se va la moto ahora en Moto3, eh? Me encanta el tema de la afición ahí con la... con las... con los humos estos Las bengalas Vale, aquí no tenía supuestamente que... que soltar el acelerador, eso tampoco Es que esto es de memoria, o sea, de hace ya... casi un año que no toco el MotoGP Y no he tocado este circuito, tío Madre mía, pero bueno, o sea, dejamos ya los... los lloros Y vamos a ir a dar de candelaba, que no se diga A ver, nos ponemos vigésimo quintos Estoy apurando muchísimo La primera vuelta esto va a ser un reconocimiento total Vamos ahí, vamos ahí Llevamos un poquito de rebufo y aquí hay que frenar, ¿eh? Me estoy dejando llevar mucho Para ver más o menos cuando tengo que frenar y toda la movida Vamos Esta la podemos hacer entera, ¿eh? He soltado un poquito el acelerador porque no me fío los de delante Pero estamos yendo muy bien, ¿eh? Y esto también ha sido la muerte el tener que empezar ahí con... con la posición malísima No, 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 no te vayas a caer Qué miedo me ha dado ahí meterme en el céspecito Con lo que me gusta a mí comer verdurita, ¿eh? Chavales, aquí en este MotoGP Pero con eso de que ahora está el equilibrio del Moto3 bastante más jodido Me veía ya en el suelo, ¿eh? Pero venga, va, quedamos muy bien Pillamos aquí el rebufo máximo Vale Y vamos frenando ya Podría haber dejado un poquito más de frenada O sea, haberla apurado un poco más Madre mía Esto parece los choques, los coches choques, pero en moto Cuidado Pero bueno, ya sabéis que está en la física en pro O sea que en realidad le estamos dando besitos Y no estaría en el suelo ya, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí con el piano Segunda vuelta, décimo octavos Vamos subiendo posiciones Aquí ha apurado el máximo No Chaval ¡No! Madre mía, se está liando aquí, ¿eh? Se está prendiendo aquí la wea No Madre mía Aldan, hijo, Aldan Vale, cuidado, ¿eh? Vamos que te pillo No, 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 no No sé si se ha caído ese también, tío No, no, no Me voy, me voy, me voy, me voy Madre mía Por no caerme he tenido ahí que entrar súper, súper flojo ¿Cómo se va la moto, tío? O sea, vaya cambio respecto al Moto 10-17, ¿eh? Mira, concentración máxima Vayamos dos vueltas Puesto número 20 Por atrás me vienen atosigando al máximo Cuidado con el desnivel de esta curva Me estoy metiendo muchísimo en el piano Aquí le podemos pillar Aquí yo freno un poco siempre En todos los motos GP Vamos ahí Bueno, la sensación en Moto 3 Ahora es súper diferente a lo visto en otros motos GP, ¿eh? Me ha encantado esto Que lo hayan por fin mejorado un poco, tío Porque era muy fácil Al principio Y sobre todo en una KTM iba súper rodado Y esto de que todos vayamos con la misma moto Me encanta, tío Es súper guapo Vamos ahí, vamos ahí Lo voy a tener complicado ahora para adelantar a esta gente Si pillo el rebuco Porque es que no hay sitio No Madre mía, no sé ni cómo me he metido por ahí Vale, apuramos al máximo Vale, podría haber apurado un poquito más todavía Pero no me quiero abrir mucho aquí en la curva Vamos Décimo quintos Creo que es la mejor posición hasta ahora, ¿eh? Cuidado la salida esa Que ya el neumático Se empieza a notar, ¿eh? Y se tambalea bastante ahí Vale, vamos muy bien Tenemos margen de maniobra Venga, Caps Concéntrate No me la líes Hay que salir dándole un poquito menos de gas Porque nos baila el neumático trasero Y mira que no lo tenemos tampoco muy gastado Vale, frenamos un poquito Ahora les pillamos, ¿eh? Frena, 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 frena Madre mía, tío Vaya carrera Pero está siendo muy guapa, ¿eh? No Ay, mamá, los pianos me dan un mal rollo Vale, vamos con todo O sea que estamos ahí Estamos cerca de ellos, ¿eh? Ellos están ahí Beneficiando del rebufo Yo no llego a pillarles Pero ahora sí, chicos Venga, va Vamos con todo Adrián Carrasco Ten cuidado Porque voy yo Voy para allá El que avisa nos traído Ya lo sabéis Dejadme ahí en los comentarios Quién es el que avisa O qué es, mejor dicho Vamos ahí, Adrián Hasta luego Vamos ¿Cómo salimos ahí, chavales? Apurando al ma... Vale, me va a venir bien tenerla al lado Para saber cómo tengo que frenar Vaya carrerón, chavales Esto es la... No, 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 no Que no me penalicen, por favor Menos mal Vaya carrerón, chicos Esto os lo debía yo Todavía no he acabado, ¿eh? Todavía quedo una vuelta más Esto os lo debía yo Por la mierda de la primera carrera Que me habéis puesto Que os parece real Y que os mola A mí también, la verdad Ojo Pero no veas, ¿eh, tíos? Esto no lo hago más en la vida Esto de competir aquí Sin hacer Ni siquiera una quali Primero porque evidentemente La quali nos viene bien Para escalar posiciones Antes de la carrera Y luego también Por el hecho de que Joder, que sin trazada Esto es una locura, tío Cuidado aquí Que aquí es donde baila Muchísimo el acelerador O sea, el neumático A darle al gas Uf, qué carrera, tío Estoy nervioso, ¿eh? Venga, vamos Me tengo que acostumbrar A pulsar directamente el R3 Porque así, de esa manera Uy, me ha abierto muchísimo ¡No, no, 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 no! No puede ser No puede ser Mierda, tío Me he ido Mira que lo estaba diciendo Digo, cuidado en esta En esta curva que nos vamos, tío Que patina muchísimo el neumático Joder Hay que arriesgar, ¿eh? Tengo que cazar a esa gente como sea Uf Madre mía Me he metido aquí Tengo que cazar a esa gente como sea Voy a arriesgar al máximo Tengo el neumático al 80% El de atrás, tío Vamos, 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 vamos No sé si le voy a pillar, ¿eh? Pero voy a arriesgar todo lo que pueda Ya estoy viendo que estoy yendo Súper a Súper kamikaze Vamos Concentración aquí máxima Vamos, ahí que le tenemos Aquí es el momento, ¿eh? Nicolás, no me jodas Sabía que me ibas a joder, Nicolás, tío Por dentro, por dentro, por dentro Vamos Sigue, 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 Cap Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vamos Vamos Pillar rebufo ahí o algo Vamos ¡Dios! ¡Qué final de carrera! No ha sido muy buena Pero, tío Para todas las ligadas que hemos tenido Ha sido un carrerón increíble, tío Los mejores carrerones que he hecho en mi vida En todos los MotoGP, ¿eh? Y sobre todo la recta final, chau Madre mía Por tal escalar hay posiciones ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, chavales! O sea, como que al final Decimos séptimos No ha sido un muy buen resultado Pero, tío Para todo lo que ha ocurrido Para haber partido De gésimo sexto Para habernos caído Para no conocerme la trazada Y jugar sin trazada Y ir ahí de perdios al río Bueno, o sea Carrerón Increíble, tío Brutal Dios, qué pedazo de sensación Me acabo de llevar en este En este gran premio Vamos empezando a sumar, supongo, puntos Ya estamos vigésimo primeros Bueno, no está mal Veis un poquito la reputación Que ya va progresando un poquito más Ahí lo podemos ver La posición del piloto El control La gestión Pues ahí va avanzando también un poquillo Madre mía Qué carrera, chaval De locos A mí me da igual Que digan lo que quieran decir Y yo me la he sacado O sea, yo me la he sacado Es una carrera increíble, tío O sea, una carrera increíble Estoy súper hype ahora mismo Ya hay ganas Tercer episodio, chavales Madre mía, tío Bueno, familia Pues ahí estamos ya en el menú De momento Pues no hay muchas opciones No sé si será cuando termine Lo del tema este de los rookies Que tendremos ya a lo mejor Un menú diferente o algo Porque la verdad que En cuanto a menú Lo veo muy verde Comparado con otros modos Trayectoria En motos GP anteriores Que tenían casi cabinas Más gestiones de skins De cascos y demás Que estaba más guay No sé, habrá que esperar A ver qué tal Pero de entrada Muy guay, chavales La experiencia de juego Me ha gustado mucho más Aquí en Moto3 Seguiremos dándole candela Un like, un like, un comentón Un comentario igual Nos vemos en el siguiente vídeo Que será pasado mañana ¡Chao, mi gente!